En Barranca Bermeca avanzamos positivamente con el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y es por eso que en este momento en el que iniciamos refuerzo de tercera dosis desde los 18 años que hemos abierto dos nuevos puntos de vacunación para este fin de semana que estarán en el Centro Comercial San Silvestre y en el Parque de la Vida para que en el horario desde las 4 de la tarde a las 9 de la noche, tanto sábado como domingo la familia entera pueda acudir a completar o iniciar el esquema de vacunación en primera, segunda y tercera dosis Recuerden, es importante avanzar en la protección con la vacunación para poder hacer frente al COVID-19